Salve con mi gente, aquí un saludo con mi compa, Pauro Almeida, compa Servando ZL, aquí su compa Daniel Ramirez con el comando de Sinaloa, vamos a aventarnos esta corrida, salida por nombre, compa Dani, gente nueva viejo, vamos a ver cómo nos salen, pero estamos por acá, a ver, échese. Este es de corrido, juntaré la vida, de un hombre sencillo, que disfruta la vida, pero en el trabajo, siempre se anima. El Dani es tranquilo, pues él no es de pleito, pero si le buscan sobre el rey violento, rapos talibanes, una barba larga, cuerno recortado, lo caiga terciado, 38 supercachas con chanajas, son tres calaveras, en ellas grabadas, con la gente nueva, cuida bien la plaza.